¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor aquí les traigo un nuevo video de Anime Warrior Y me dirán, ¿Por qué estás sin cámara? Quería recordar los viejos tiempos cuando básicamente hacía video de Anime Fighter No, mentira Estoy demacrado con la luz apagada y no se va a ver nada Así que nada, o sea, literalmente prendo la cámara, está en negro Así que directamente pasamos al video Estoy con lo que vendría a ser mi pana Weekly Hola Reyes Literalmente lo llamé y le dije, video, ok Básicamente estuve jugando bastante Anime Warrior Al punto de que ya tengo un cuatrillón Un maldito QD Y literalmente estoy farmeando solo el boss final del último mapa que salió Que es de lo que vendría a ser Golden Kingdoms Y bueno, estoy bastante rotísimo, si podría decir, ¿no? Me salió una Sword Saint dos estrellas ¿Cómo que no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sword Saint dos estrellas? Sword Saint dos estrellas Esa es la mítica del último mapa Sí, me tocó la mítica del último mapa dos estrellas Y quiero intentar conseguir una pasiva porque tengo 21 Anteriormente tenía más, si vamos a la capturadora de fotos de recuerdos ¿Por qué saqué una foto antes? La verdad es que no tengo ni idea No sé qué es esta foto, literalmente La segunda foto es básicamente yo antes de comprar la pasiva Me compré la pasiva del Pity Gracias, Wickless, pero la doctor Me compré el Pity por 25 Robux Ah, que barro Por 25 Shards Y me quedé con lo que vendría a ser Hacemos un cálculo matemático de 46 menos 25 Wickless, ¿cuánto es? 21, yo les doy Exactamente, tenemos la cantidad de 21 Shards Bien, Wickless, son matemáticas Buenísimas Tenemos lo que vendría a ser 282 de oro sólido Hice también una prueba de lo que vendría a ser el imposible Y llegué hasta la room 9 No llego más de la room 9 en el imposible Si alguien me supera es un crack Wickless, ¿aún me superás? Yo llego la de 18 Sos un crack Tenemos lo que vendría a ser 25 cristales de mazmorra Y les voy a comentar lo siguiente Porque, Wickless, tenés re poco cristales de mazmorra Porque me los gasté todos, todos en minitas Básicamente, si venimos a esta parte Me compré un montón de estas minitas Tengo 41 de este nivel Esto no fue lo que compré Me compré mucho nivel en esto de acá Soy nivel 6 Wickless Es bastante, es carísimo Si no me equivoco, el nivel máximo es 20 Es muy caro Si tenés Shards, si sos emperador maxi Lo primero que te recomiendo es comprarte esto de acá Es una locura y te re vale la pena Es verdad Alta referencia Tenemos lo que vendría a ser 200 Shards Para espinearla a mi mejor personaje del juego A mi Founder A tu ver en Shiger Mi mejor personaje que tenga Tenemos lo que vendría a ser 48 para tirarla a un Saitama pelado Y tenemos 21 para lo que vendría a ser el personaje que acabamos de decir Me gasté todos los de los mapas anteriores ¿Por qué? Porque ayer de noche con Wickless nos agarró un ataque de locura máxima En el cual Wickless consiguió lo que vendría a ser dos Deities, ¿no? Dos Deities y dos Monarches En personajes literalmente nuevos O sea, nuevos Viejísimos De estas cintas Viejo, viejo, viejo Y a mi me agarro el mismo ataque Solo que yo no tengo suerte Así que XDD Bueno, vamos a espinearle primero que nada al Mítico A ver qué onda con esto Tengo 5 fichas que usaré en el Eren En el peor de los casos Y bueno, en el Mítico este lo que mínimo busco Es un Prodigy Perfecto No, mentira Lo que mínimo busco es lo que vendría a ser Un Strong 3 Para arriba En daño Quiero full daño Si no me toca Ese personaje se va a la ruina ¿Qué opinas, Wickless? Yo opino que te va a salir un WB Me lo quedo, ¿o no? No sé Vos, yo veo que te tenés mucho cariño al Hunter, la verdad No ¡Brawler! ¡Brawler! Ya está, me lo quedo, me lo quedo Es el maldito puto mejor día de mi vida Ah, bravo Triste Voy a espinearle a otro de estos A ver qué pasa Capaz que me toca un Baby Está bueno, está espineando mucho, viejo Pedí demasiado Ok, vamos a ir con lo que vendría a ser un pelado Nunca se sabe cuándo la calva te va a sonreír Eh, no tengo de estos Tengo fichas ¿Decí que les juego? Sí, no, les juego Bueno, son fichas Se me toca un Strong 2 Mejor que mi Gon es Mejor que mi Survivor es Y es mejor que tu Gon Porque tiene doble estrella ese, ¿no? Sí, también mejor que mi Survivor, ¿no? Sí Sí, 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 porque tiene doble estrella Vamos a chequearlo con la nueva carpetita que tenemos acá Vamos a poner lo que vendría a ser Primero que nada Un Eren al 180 Con lo que vendría a ser Versión Shiny y Strong 3, ¿no? Este nos da lo que vendría a ser La cantidad de daño de 4.1B Correctamente Lo podría haber visto de acá, soy yo, boludo Voy a recordarte que estás viendo un video en el canal secundario En el cual subiré video diario Así que recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita Ahora, este es un Cursor Con Strong 2, 2 estrellas Y nos da el daño de 5 Uy, fue una locura más que lo otro Un B más Un B más Me lo quedo, ok Este me lo quedo Se viene para mi equipo Ahora, la verdad es que no sé si este me serviría, ¿eh? Chicos, ¿qué opinan ustedes? A mí no, eh, viejo Seguramente este me lo guarde para convertir a alguno 3 estrellas O convierta a este 3 estrellas Y le cambia la pasiva La verdad es que me darían ganas de cambiarle la pasiva ahora Y convertirlo en shiny Ahora, 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 ahora Pero literal quiero espinear todo en este Quiero dejar mi vida en este video ¿Vos qué opinas? El auto, a mí me está dando muy buena suerte usar el auto, ¿eh? El automático Ok, espineo manual No, no, pero esto no Automa... No, 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 no ¿Te imaginas? No, 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 no Me hagas eso 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 Pero esto no es que Es que era el mío, eh Me la quedo Ah, que tirado Usa el auto No seas tan tonto, hijo Pero me dijiste que daba mala suerte el auto. No, me dio buena suerte a mí. Ah, sos boludo, decime. Ok, Brawler me sirve por si me vuelve a tocar. Me la quedo. Ok, creo que esta va a ser la peor decisión de mi vida. Haberle cambiado un Brawler a mi mejor personaje. Literalmente creo que trollíe. Luego vamos a comparar cómo termina este personaje con cómo empezó. Y creo que el resultado no va a ser bueno, Winkle. Si me toca Brawler, de vuelta le cambio la pasiva al otro, al mítico. ¿Qué te parece la decisión? Sí, sí, sí. La mitad de por si no me toca Brawler. No me va a tocar otra cosa buena, Winkle. La puta madre. 101 en la mitad. No, Winkle, no quiero seguir. ¿Qué? Muchos prodigios que veo, ¿eh? Muchos prodigios. Sí, la verdad que estoy viendo Brawler, tenés. ¿Qué hago? ¿Lo cambio o lo quedo? Es que son sin share. La share la conseguí relativamente rápido. Sí, pero es mi mejor personaje. Es un 40% de Brawler, ¿no? A ver. Estando. Yo creo que es mejor cambiarla a este y convertirlo en el par de los casos, ¿no? Bueno, bueno, vamos a darle para el survival y para asegurar. Esto para asegurar suerte, ¿no? Y asegurar. Strong 3 me serviría igualmente, ¿no? No, no, no. Vamos a poner Strong 3 y si me toca Strong 3 en unas 10 tiradas, le espino el resto al otro. Bueno, dale. Es que no me toques Strong 3, por favor, no quiero espinearla al otro. ¿Cómo lo dijiste? Es que no quiero. Brawler. Ok, ya está. Andate para el otro. Ya está, se la dejo ya. No, pero lo convierto en shiny ahora, ¿no? Y el resto se lo doy al otro. ¿Qué te parece? Sí. Perfecto. Entonces lo que tengo que hacer es apretar en este candadito y apretarle a lo que vendría a ser este con Brawler y tengo que buscar survival. Y tengo que quitar dos más. Por ejemplo, este y este, ¿no? Ahí. Ahora tengo que venir a la máquina y tengo que apretar click en este survival de acá que tiene Brawler. Perfecto. Lo convierto, ¿no? convertir. ¿Qué dolor? Menos 25. Ok. Esa que te va a pegar una locura. Me va a pegar en mi culo. La locura te va a pegar. La colita. ¡Eh! Más suerte en rasgos. ¡Wickles! ¡Es el momento! Para vos, supongo que un Brawler es Strong 1, pero para mí... Ah, el que... Tipo, que yo compatizo contigo, como que no se diga. Para mí es mi vida esto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. No, sacame ese Strong. Me estás matando. Wickles, no. No puedo hacerle esto a mi personaje, Wickles. Wickles, es el destino. Ella quiere que me lo quede. Amigo. Sí, deja así, deja así. No, pero todo. No, no quiero, no quiero. Ya voy a convertirme. Lo hiciste vos. Tengo que tener... Lo hiciste vos. Tengo que tener tu mentalidad de tiburón. Brawler es igual a Strong 1. ¿Tienes tu mentalidad de tiburón, viejo? Brawler es igual a Strong 1, Wickles. Che, tengo lo que vendría a ser 10 Shards. No, de Wickles te pego un tiro. No, no. Si vos dijiste... No, activo... No, activo el Strong 2. Activa el Strong 2, si hace falta. No, el Strong 2, no. No, no me van ni tocar el Strong 2. ¡Astral! ¡No me puedo creer! ¡Soy un hijo de mi puta! ¡Bienísima esa pasiva! ¡Buludo pasó a pegar de 6 a 8! ¡Ah, no! ¡Pegar lo mismo! Te da 50% más de daño, 50% ataque speed, 50% más rápido, 50% drop look y 10% look. Bueno, lo dije para el culo. O sea, ¿es lo mismo que el Brawler en daño? No, no, no. El Brawler te da un 45. Es igual que el ETH en el daño, pero que tiene más ataque speed. Pero te da muchas más cosas. Sí, y te da... O sea, vos decís que ahora pongo este y este, y este tiene que agarrar la pasiva mucho más rápido, ¿no? Yo voy a ponerle a pegar a este chabón. Se supone que el que tiene astral corre más rápido, ¿va a empezar? Corre igual. Ah, que el otro tiene ETH, claro. ¿Cuál carga la pasé más rápido? ¿1, 2, 3? Ok. Pega más rápido, sí, pero el otro al tener ETH tiene más rápido la cosa. La tiene con 4 golpes. No, con 3 la tiene. Claro, es que puse el peor ejemplo. Este pie la tiene rapidísima. Es que lo bueno del astral es el 10% drop look. Y el 10 look. Claro, el astral me sirve mucho para tirar entiendo también, ¿no? Un 10% más de suerte. Es buenísimo, es buenísimo. Esta piba con brawler con 2 estrellas que la voy a convertir en Shady. Y este piba con 2 estrellas. Sí, pero el pelado con brawler va a pegar más que todos menos el ETH que tenés. Pero este ya de por sí ya entra al equipo. Ah, sí, 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 obvio. Este entra al equipo. Es que el pelado con brawler no va a pegar más que este con 2 ni que esta con 2. No, obviamente no, pero que si lo hace una estrella del pelado... No pienso hacer un pelado. 3 estrellas menos que me salga con un ETH. No, 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 pues. No, 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 pues. Bueno, Grises, básicamente ahora pego 4.5B. Antes pegaba 1.42 y bueno, lo único que hice fue subir este personaje al 180, nada más. El otro lo tengo por subirlo, pero es que no me queda más plata. Me gasté todo lo que tenía me lo gasté en subir a este nivel y me quedé pobre. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum! 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 ¡Pum!